Moni Vidente dijo con mucha seguridad cuál es la causa de la «mala suerte en el amor» y la enorme fama de Luis Miguel. Aunque el cantante tiene una voz muy especial y su talento se notó desde la primera vez, la vidente más famosa de México dice que su papá hizo algo, nada bueno, para que su hijo tuviera éxito asegurado. Luis Miguel nació el 19 de abril, en la carta del tarot la 19 es el sol, por eso su papá le pone el sol de México, él era muy creyente en cuestiones del tarot y todo eso, y él hace un ritual cuando Luis Miguel. Tenía 13 años, que involucra mucho cuestiones de seres espirituales muy fuertes y hace como una combinación de vender su alma. La mala suerte en el amor dijo que por eso acaban en tragedia el papá y la mamá de Luis Miguel, era un demonio. Deposar en revista para caballeros a directora de imagen en SLP dos aviones de la marina de EU se impactan en Japón, ahí ves que Luis Miguel no ha podido ser feliz nunca en cuestiones de pareja porque hay alguien muy arriba, un ser espiritual que lo domina y por eso Luis Miguel tiene esa fama, que nunca. Va a terminar esa fama, según su visión, el cantante va a terminar asistiendo a Viña del Mar, aunque por trabas que él mismo habría puesto por el momento se está diciendo que no asistirá. Los dichos de Money Vidente se han vuelto noticia pues muchos de ellos se han cumplido, en especial aquellos sobre muertes de cantantes. Gracias por ver el video.